pasada fue la solución del pilote por el método de las características, que es realmente lo que ocurre en los ensayos de identidad de pilotos. Realmente es la manera de poder interpretar un ensayos de identidad de pilotos. Entonces ahora vamos a ver, voy a terminar la clase que me faltaba, la parte de la clase que me faltaba, donde había algunas cuestiones de transformar la clase que quería completar, porque la vamos a usar, y quiero mostrarles un poco qué es este tema de la supersónica, miento supersónico, subsónico, cuál es la teoría que hay de eso. Entonces vamos a ver si puedo compartir pantalla. Creo que habíamos quedado acá, ¿no es cierto? ¿Están viendo la pantalla? Sí, 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 correcto. Entonces vamos a continuar con la parte de la clase. Ahí estábamos viendo algunas transformadas que vamos a usar, como esta, ustedes la pueden demostrar fácilmente siguiendo los alineamientos que vieron antes. Y lo que quiero mostrar ahora es el teorema de convolución. Teorema de convolución que me permite calcular una antitransformada. Antitransformada, básicamente permite calcular la antitransformada, que es lo más difícil. Las transformadas son fáciles, lo difíciles son las antitransformadas. Entonces, lo que voy a mostrar ahora es que yo puedo calcular la antitransformada de un producto de transformadas con una integral, que es esta que está acá. La integral entre 0 y t de f de tau por g de t-tau diferencial de tau, o también la puedo escribir como la integral entre 0 y t de f evaluado en t-tau por g de tau diferencial de tau. Fíjense que tau es el tiempo, pero como variable muda, y después está el tiempo t, que es el que queda finalmente de la antitransformada. Es decir, nosotros tenemos que las funciones de s, f de s, es la transformada de la plaz de f de t. Y la función g tilde de s es la transformada de la plaz de g de t. Bueno, y entonces ahora vamos a escribir lo siguiente. Voy a tratar de hacer esta demostración. Voy a cerrar acá la puerta. Bueno, voy a escribir esta demostración que está acá. Entonces, si yo tengo el producto de esas dos transformadas, f tilde de s por g tilde de s, por definición de la transformada de la plaz, esta es la integral entre 0 e infinito de f de tau por e a la menos s tau diferencial de tau. De ahí tengo la función de s. Y lo mismo con la otra función. La definición de la transformada de la plaz es la integral entre 0 e infinito, para no escribir la misma variable, muda, escribo g tilde de tita, e a la menos s tita, diferencial de tita. Y esto que está acá lo puedo escribir así. Integral entre 0 e infinito, integral entre 0 e infinito, y yo tengo que las e a la menos s la puedo escribir en una sola, de más tita, y después me quedo la f de tau por la g de tita, y yo estoy integrando primero en tau, y después en tita. Y ahora voy a hacer un cambio de variable. Voy a hacer un cambio de variable. Voy a llamar t a una nueva variable, que es tau más tita, y por lo tanto la variable tita va a ser mi nueva variable t, menos tau. Entonces, en esto que está acá, tau más tita es mi nueva variable t, y donde tengo tita, tengo mi nueva variable t, menos la variable anterior tau. Así que ahora puedo escribir esto de esta manera. Voy a integrar. Voy a correr esto un poquito. Voy a integrar en mi nueva variable. Después voy a ver los límites. Voy a integrar primero en e a la menos st, y la otra integral que tengo es en tau. Las variables que me quedaron ahora son, las nuevas variables son t y tau. Y acá tengo f de tau, que no cambia, y g de tita, que ahora es g de t menos tau. Y yo voy a integrar esto entre diferencial de tau, y diferencial de tita, que es igual a diferencial de t. Porque tau en ese caso sería un número cuando diferencio, así que no cambia. Bueno, así que ahora tengo que ver cuáles son los límites de integración. Lo demás, ya lo tengo. Bueno, yo estaba integrando en mis variables originales, tita y tau, entre cero e infinito de tau, y entre cero e infinito de tita. Es decir, que todo esto que está acá, es la zona de integración que tenía en mis variables originales. Ahora cambio variables. Y hay una variable t que la hago igual a tau más tita. Entonces, los valores que puede tomar esa variable t van desde tita igual a cero hasta tita igual a infinito. Y tita igual a cero es t igual a tau, es una recta a 45 grados acá, eso es tita igual a cita. Y a medida que yo voy sumando valores de tita, son rectas, todas a 45 grados con distintos valores. Quiere decir que la zona de integración en mis nuevas variables, empieza, es esta B que está ahí. Esa va a ser la zona de integración. Entonces ahora voy a integrar, primero entre tau. Entonces tau, que es lo primero que integro, va a ser este pedacito, entre cero, y no puede ir más que hasta tau igual a t. Así que los límites de integración en tau son entre cero y t. Y después sí, después es esta zonita en verde que está ahí. Es esta que está acá. Después tengo que sumar todas las demás, así que ahí sí después t va a ir entre cero e infinito. Así que eso es. Por lo tanto, quedamos en lo siguiente. La integral entre cero y t. D a la menos st por algo, es la transformada de Laplace de ese algo. Así que en definitiva, la antitransformada de Laplace va a ser lo siguiente. La antitransformada de Laplace de ese producto que acabo de escribir. Hola, hola. ¿Se cortó? Sí, se cortó. Se cortó. Se cortó. La antitransformada de Laplace de ese producto que acabo de escribir. La antitransformada de Laplace de ese producto que acabo de escribir. La antitransformada de la misma. 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 Gracias. 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 Buenas. ¿Están todos ahí? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, ahora lo puse por el teléfono porque no sé qué pasa. Bueno, así que vamos a volver a compartir. Bueno, estamos, ¿no? ¿Están ahí? Sí, sí. Sí, sí. ¿Y están viendo la pantalla? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, perfecto. Bueno, así que, entonces, ahí tenemos la solución para la antitransformada de Laplace con el teorema de convolución, del producto de dos transformadas. Que vamos a usar eso más adelante. Bueno, entonces ahora vamos a avanzar con vibraciones de cuerdas. Entonces, para avanzar con vibraciones de cuerdas vamos a analizar una cuerda, sistema de coordenadas X y Z. Esa cuerda tiene un desplazamiento respecto a su posición original W de X y de T y está sometida a un conjunto de fuerzas P que depende de X y de T y tiene un desplazamiento W de X y de T. Entonces, ahora acá lo que está planteado a la derecha es el equilibrio de fuerzas. Por un lado tengo las fuerzas S, que son los esfuerzos en la cuerda, los esfuerzos de tensión en la cuerda, en la forma que están dibujados ahí. Y, por otro lado, tengo fuerza exterior, que puede depender del tiempo, y la fuerza de inercia, que depende de las aceleraciones que tenga esa cuerda. Y tendré una componente vertical de la fuerza axial en la cuerda, que es lo que me mantiene el equilibrio con esas otras dos fuerzas verticales que están ahí. Por lo tanto, si planteo la ecuación de equilibrio, igualando todas estas fuerzas y considerando que la componente vertical del esfuerzo S, si la derivada de los plazamientos son pequeños, es igual a S por la derivada de W respecto de X, después puedo considerar lo que cambia. Ese valor cuando me desplazo a un diferencial de X, la conclusión es que la ecuación diferencial que tengo ahí es S por la derivada segunda de W respecto de X dos veces, más la carga exterior P de X y de T, que tiene que estar en equilibrio en todo instante con las fuerzas de inercia. Mu es la masa por primera longitud, por la derivada segunda de W respecto del tiempo dos veces, y que esto está en equilibrio. Así que puedo dividir por S, pasar P del otro lado, y me queda la siguiente ecuación diferencial. Derivada segunda de W respecto de X dos veces, menos Mu sobre S por la derivada segunda de W respecto de T dos veces, igual, y del otro lado tengo la acción exterior, P de X y de T dividido la fuerza S. Y si yo defino una constante C como la fuerza en esa cuerda S dividido la masa por primera longitud, y le saco la raíz cuadrada, yo la ecuación diferencial la puedo escribir de esta manera. Derivada segunda de los desplazamientos respecto de X dos veces, menos 1 sobre C cuadrado por la derivada segunda de W respecto de T dos veces, igual a menos P de X y T dividido la fuerza en la cuerda S. Quiere decir que la ecuación diferencial de equilibrio dinámico que tengo que resolver en el caso de una cuerda, es esta ecuación diferencial en derivadas parciales que está ahí. Bueno, vamos a ver ahora que son las ondas supersónicas y subsónicas, y lo vamos a hacer aplicado al caso de una cuerda. Entonces supongan que ustedes tienen una cuerda semi-infinita, y que esta cuerda semi-infinita está sometida a un esfuerzo de tracción T. Y esa fuerza, esa cuerda, sobre esa cuerda actúa una fuerza P que se desplaza a velocidad B. Entonces lo que va avanzando, la coordenada X de esa fuerza, es igual a B por T. Entonces quiero ver cuál es el comportamiento de esa cuerda para esa carga móvil sobre la cuerda. Entonces lo primero que voy a hacer es escribir la forma matemática de describir esa fuerza P de X y de T. La fuerza P de X y de T tendrá un valor P como carga, pero en el tiempo está correspondiente a una función, es una carga concentrada, por lo tanto corresponde a una función delta de directo. Esta función delta de directo está ubicada en un instante T, que va a ser siempre igual a T menos X sobre B. Es decir, si T es igual a cero, la fuerza va a estar en cero. Y a medida que va pasando el tiempo, también irá cambiando la coordenada X en esta expresión. Esa es la expresión de esa fuerza móvil que está ahí. Quiere decir que ahora yo tengo que resolver la ecuación diferencial que era esta. Con una fuerza que es esa que está escrita ahí. Así que tengo esta ecuación diferencial y solamente acá tengo, voy a reemplazar la fuerza P por la delta de directo en T menos la coordenada X dividido la velocidad dividido la tensión T en la cuerda. Así que para resolver esto, yo voy a usar transformada de Laplace. Entonces, la transformada de Laplace de los reemplazamientos, la voy a indicar de esta manera, es una función de X, hago transformada de Laplace en el tiempo. Así que es una función de X y de S. Y será la integral entre cero e infinito de omega de X y de T, la función del tiempo, por E a la menos ST, integro en el tiempo y me queda esa función de S. Entonces, para resolver el problema, lo que hago es, aplico la transformada de Laplace a ambos miembros de la ecuación anterior. Así que, lo que voy a hacer acá, repito la ecuación, que tengo que resolver. Y la forma de resolverla es aplicarle la transformada de Laplace a la parte izquierda y a la parte derecha de esta expresión. Así que voy a escribir acá a un costado cómo sería la transformada de Laplace de la delta de Dirac. Yo tengo la delta de Dirac escrita de esta forma. Aquí quiero calcular la transformada de Laplace. Por definición, es la integral entre cero e infinito de la función. Delta de T menos X sobre B, multiplicado por E a la menos ST, diferencial de T. Y la función de Delta de Dirac vale cero en todos lados, menos cuando T es igual a X sobre B. Así que, esto va a ser igual a E menos S por T igual a X sobre B. Esa es la transformada de Laplace de la función delta de Dirac móvil que tengo ahí. Así que, ahora yo puedo escribir las propiedades de la transformada de Laplace de la derivada segunda. Acuérdense que la transformada de Laplace es solo en el tiempo. Así que la transformada de Laplace de esta derivada segunda, nosotros sabemos que es S cuadrado por la transformada de Laplace de la función, menos S por W, evaluados ambos en T igual a cero, menos la derivada de W respecto de T, calculado esto, es decir, W en T igual a cero, W respecto de T en T igual a cero. Bueno, y en T igual a cero, en este caso, sabemos que el desplazamiento es nulo, y en T igual a cero todavía nada empezó a funcionar, así que también la velocidad de la cuerda es nula. Así que, mi ecuación diferencial que está allí, ahora la puedo escribir así. Derivada segunda de W respecto de X dos veces. Que ahora, como ya la derivada respecto de T ya la resolví, solo me quedan derivadas totales respecto de la variable X. Menos 1 sobre C cuadrado por la derivada de W respecto de T dos veces, que es lo que acabo de encontrar. Es S cuadrado por W. Y acá tengo que poner la derivada segunda de la transformada de Laplace de W. Y de este lado tengo menos B sobre T por lo que acabo de encontrar, E a la menos SX sobre B. Bueno, ahí tengo entonces una ecuación diferencial tradicional. Una ecuación diferencial que la voy a resolver como hago habitualmente con una ecuación diferencial en derivadas totales. Entonces, planteo la solución homogénea. Que lo planteo como E a la R por X. Y si yo reemplazo en esa ecuación diferencial, en la ecuación homogénea, me queda R cuadrado menos S sobre C al cuadrado. Igual a cero. De donde la solución homogénea tiene un valor de R de más menos S sobre C. Y planteo una solución particular que me permita resolver lo que me queda a la derecha del signo igual. Entonces, planteo como solución particular una constante K que no conozco, por E a la menos S por X sobre B. Entonces, cuando yo planteo esa solución particular y derivo dos veces, me va a quedar lo siguiente. K por S sobre B al cuadrado, la derivada segunda de eso, menos K, acá me queda C cuadrado, menos K por S sobre C al cuadrado, y lo que está faltando acá es que todo esto va multiplicado por E a la menos S por X sobre B, y del otro lado me queda la solución particular, menos P sobre T de E a la menos S por X sobre B. Por eso esto funciona como un segundo particular, porque esto lo puedo reemplazar de esa manera, y por lo tanto, el valor K de esa solución particular va a ser simplemente menos P sobre T que multiplica 1 sobre 1 sobre B al cuadrado, menos 1 sobre C al cuadrado, por 1 sobre S al cuadrado, que es despejar K de esa ecuación que está ahí. Bueno, conclusión entonces, me queda lo siguiente. La solución de la transformada de la plaza de W es la solución de la transformada de la plaza homogénea más la solución de la transformada de la plaza particular. Es decir, la homogénea, tengo que poner las dos constantes de las condiciones de bordo, E a la S sobre C, a la R, 1, digamos, por X, recuerden que la parte de la ecuación diferencial que resolví recién es en términos de la variable X. La transformada de la plaza me resolvió la variable P. Así que esto es A más B por E a la menos S sobre C por X y le tengo que agregar la solución particular. que es K, y la puedo escribir así, P sobre T por C cuadrado B cuadrado sobre C cuadrado menos B cuadrado por 1 sobre S cuadrado por E a la menos XS sobre P. Esa es la solución de mi problema. Bueno, así que una vez que tengo esto que está acá, voy a escribir las condiciones de Gómez. Entonces voy a escribir las condiciones de borde del problema. Las condiciones de borde es el desplazamiento W en X igual a 0 para esta cuerda, así como la puse ahí, será igual a 0. Y el desplazamiento W en infinito también será igual a 0 porque la cuerda no va a llegar a moverse en el infinito. Por lo tanto, la transformada de Laplace, no importa lo que pase en el tiempo, la transformada de Laplace es en el tiempo, en X igual a 0 también será igual a 0 y la transformada de Laplace en la transformada de Laplace para la coordenada X para la cuerda en infinito también será igual a 0. Entonces, con estas dos condiciones de la ecuación que tengo ahí arriba, surge que se debe cumplir. A tiene que ser igual a 0 para que en X igual a 0 se cumpla que eso sea 0. A tiene que ser igual a 0 para que se cumpla que en infinito sea igual a 0. Voy a poner acá. Cuando yo reemplazo por infinito para la única manera que eso sea 0 es que A es igual a 0. E a la menos infinito es 0, así que la segunda se cumple. Y la otra que tengo que hacer entonces es que se tiene que cumplir con X igual a 0 que el desplazamiento sea 0. es decir que B por E a la 0 que es igual a 1 menos P sobre T por C cuadrado B cuadrado C cuadrado menos B cuadrado por 1 sobre C cuadrado por E a la 0 que es igual a 1 la condición de borde es que esto tiene que ser igual a 0. Con lo cual de ahí despejo B. Y finalmente entonces con A y B yo puedo volver a escribir mi función transformada de la plaz de los desplazamientos que va a ser B sobre T C cuadrado B cuadrado sobre C cuadrado menos B cuadrado que multiplica 1 sobre C cuadrado por E a la menos S por X sobre X sobre C menos E a la menos S por X sobre B aparece el primero correspondiente a la solución homogénea y el segundo correspondiente a la solución particular por eso uno va con C y otro va con la velocidad de la carga P bueno entonces finalmente obtuvimos esto que está acá estoy poniendo como transformada la plaza siempre esto arriba bueno así que ahora tengo esta expresión como solución de la transformada de la plaza el problema digamos está resuelto en la variable S pero ahora lo quiero resolver en la variable T y para eso tengo que aplicar la antitransformada de la plaza entonces voy a recordar lo siguiente la antitransformada de la plaza de E a la menos A por S por la transformada de la plaza de una función F es igual a la función salto por la función F en T menos A esto es algo que habíamos probado anteriormente y la transformada de la plaza de 1 sobre S cuadrado es igual a 1 sobre T entonces voy a usar estas dos cosas para escribir la transformada de la plaza que yo quiero encontrar la antitransformada que quiero encontrar que va a ser igual entonces la constante puede salir afuera P sobre T C cuadrado B cuadrado sobre C cuadrado menos B cuadrado y ahora ahí tengo el producto de dos transformadas así que aplico el teorema de convolución entonces cuando aplico el teorema de convolución acá me queda la función salto en T menos X sobre C que multiplica a la transformada de la plaza T menos X sobre C menos la función salto evaluada en T menos X sobre B que multiplica a T menos X sobre B bueno el resultado final entonces de la desplazamiento de la cuerda es este que está acá y fíjense que ese desplazamiento cambia de signo ese desplazamiento cambia de signo cuando la velocidad de la carga o de la cuerda es mayor que la velocidad de propagación de la onda en la cuerda bueno así que esa es la solución ahora voy a tratar de graficar esa solución entonces para graficar esa solución voy a hacer lo siguiente voy a poner el espacio el eje X el tiempo el eje T X y T y el tiempo va variando en el espacio según una recta con la velocidad de propagación de la onda y otra recta con la velocidad de propagación de la carga la velocidad en que la carga se mueve sobre la cuerda y en vertical voy a poner las dos partes de la solución esta que depende de la velocidad de propagación de la onda y esta otra parte que depende de la velocidad de propagación la velocidad que se mueve la carga entonces fíjense que esa expresión que está ahí es simplemente T menos X sobre C multiplicado por la función escalón quiere decir que cuando T menos X sobre C es mayor que cero eso desaparece y por eso solo llega cuando dibujo eso para valores mayores de X eso es igual a cero y la cuerda se mueve de esta manera digamos para la velocidad C y de esta manera para la velocidad B solamente que en un caso va a ser positivo y en otro caso va a ser negativo esas son las dos funciones que grafique entonces yo voy a escribir ahora un caso límite voy a escribir el caso límite en que la velocidad de propagación de la onda sea igual a la velocidad de que se mueve la carga sobre la cuadra entonces en ese caso yo voy a tener lo siguiente la función W va a ser igual a P sobre T y voy a poner voy a multiplicar y dividir por C cuadrado me va a quedar C a la cuarta y acá me da un cero sobre cero así que tengo que acuerdar el límite cuando la velocidad de viaje de la carga tiende a la velocidad de propagación de la onda y es el límite de estas expresiones que están acá estoy haciendo el caso de que coincidan las dos velocidades C y B y lo que voy a hacer acá es quedarme con el C menos B cuadrado que tengo ahí acá abajo pongo C cuadrado menos B cuadrado y puse C a la cuarta porque C y B son iguales así que me queda ese límite que está ahí bueno ¿cómo calculo ese límite? bueno tengo que aplicar la regla del hospital entonces tengo que aplicar la derivada del respecto de la variable que tiende al límite del numerador y el denominador lo que tengo que hacer para resolver ese límite entonces me queda P sobre T por C a la cuarta por el límite para la velocidad B tendiendo a la velocidad C D y cuando hago la derivada me queda menos X sobre B cuadrado por la función salto en T menos X sobre B dividido 2B ese es el límite para C igual a B bueno conclusión voy a tener dos casos tres casos el caso subsónico donde la velocidad a la que viaja la carga la velocidad que viaja la carga sobre la cuerda es menor a la velocidad de propagación de la cuerda en ese caso fíjense las dos soluciones que tenía acá bueno el ángulo de la velocidad B digamos en este espacio tiempo es más chico que el de la velocidad C por lo tanto cuando dibujo las dos soluciones la de C y la de B me queda ese dibujito ese tranquilito que está ahí si estoy en un caso supersónico es decir si la carga viaja sobre la cuerda a mayor velocidad que la de propagación entonces ahora la la que tendrá mayores valores será la de la de la velocidad B y por lo tanto cuando sumo tengo este triangulito que está acá ya vamos a ver las consecuencias de eso y en el caso transónico en el caso transónico yo tendré lo siguiente voy a escribir las ecuaciones que me quedaron acá la primera dos que están acá es simplemente esto y la segunda es esta en el caso donde resolvimos el límite que era esto que está acá el límite para B tendiendo a C de eso me queda igual a lo siguiente el desplazamiento W va a ser P sobre T por C por X sobre 2 por la función delta en T menos X sobre C en el caso de B igual a C finalmente termina siendo eso que está dibujado entonces ese caso límite es otra vez un elemento que entra una función salto que tengo en C igual a B pero a diferencia de lo anterior las dos de alguna manera lo que tengo acá es que los dos triangulitos coinciden y aparece una discontinuidad en la cuerda como se ve ahí bueno entonces ¿cuál es la conclusión de esto? en el régimen subsónico yo voy a ver llegar la onda y después va a aparecer la carga por ejemplo si tengo un avión supersónico si tengo un avión común yo primero siento el ruido y después veo el avión ahora si el avión está en régimen supersónico fíjense que yo primero veo llega primero la carga y recién después veo el movimiento en la cuerda la cuerda primero ve la carga y después reacciona en el caso del avión supersónico yo primero veo el avión y después escucho el ruido y el caso del transónico es la onda de choque fíjense que en la cuerda se produce una discontinuidad por eso es la explosión que se produce cuando se supera la velocidad del sonido porque se produce automáticamente una onda de choque como se ve ahí hay una discontinuidad en la cuerda bueno esto era algo teórico que quería explicarles de los casos subsónicos y supersónicos no sé si tienen alguna duda muy bien entonces vamos a avanzar ahora con la clase de hoy y de no lejos que lo no eso lejos Bueno, lo que quiero ver ahora es los distintos métodos que existen de resolver los problemas de vibraciones de medios continuos. Vamos a ver el panorama completo de los distintos métodos y por qué surgen esos métodos de vibración de medios continuos. Y vamos a ver que en realidad, como ocurre generalmente, hay casos donde conviene usar unos métodos y casos donde conviene usar otros. Así que eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a ver cómo todos los problemas de vibraciones tienen una estructura de la ecuación diferencial similar. Y que en todos los casos tiene esta estructura que vimos ya varias veces. Una derivada segunda en el espacio, una derivada segunda en el tiempo y en algunos casos una velocidad de propagación de la onda, como está ahí. Vamos a analizar cuáles son los tipos de carga que ocurren. Vamos a hacer un repasito de algunas cosas de transformada que vamos a necesitar. Y vamos a ver los métodos de solución para carga impulsiva, que es lo que nos permite determinar cuál es la tensión de una cuerda, por ejemplo. Cuál es la tensión de un Ovenke. Eso se puede hacer aplicando un golpe a un Ovenke. Entonces vamos a resolver ese problema. Y vamos a ver las vibraciones de cuerdas y, como ejemplo, la determinación de esfuerzos en cables. Eso es lo que vamos a hacer en lo que queda de la clase. Bueno, lo primero, fíjense la estructura de las ecuaciones diferenciales de equilibrio dinámico de medios continuos. Yo voy a señalar acá cuál es la estructura de lo que estoy hablando. Al lado voy a poner la ecuación diferencial que surge de plantear el equilibrio que lo hicimos recién con la cuerda. Y después vamos a ver que el problema puede ser finito en el espacio o semi-infinito o infinito. Generalmente el caso semi-infinito es el que se plantea en los suelos. En los suelos nosotros planteamos un problema dinámico de tipo semi-infinito. Entonces vamos a trabajar sobre eso. En otros casos, generalmente, tenemos un problema limitado en el espacio. Entonces, fíjense. Esta es la ecuación diferencial de la cuerda. Donde la constante C cuadrado es la tensión, la resultante de tensiones axiales en la cuerda dividido la masa por en la longitud. En una barra tenemos lo mismo. Solamente la ecuación diferencial a la que se llega es la misma. La vieron con Ale. Y la velocidad de propagación está relacionada con el modo de elasticidad y la densidad de la barra. Y esto puede ocurrir en un medio finito o en un medio infinito. Y después empezamos a sumar variables en el espacio. En vez de tener un problema unidimensional, empezamos a tener problemas de dos dimensiones. Por ejemplo, la membrana circular. Vamos a demostrar estas ecuaciones. Yo se las voy poniendo para que vayan teniendo noción de lo que aparece. En una membrana circular, en vez de la derivada segunda, como tengo dos dimensiones, aparece el Laplacian. Y la velocidad de propagación, parecida a lo que tenía en una cuerda. Es el esfuerzo membranal dividido la masa por unidad de área, en este caso. Y en un disco voy a tener algo similar, donde acá aparece una velocidad de propagación, que es el modo de elasticidad dividido la densidad, pero afectado por el modo de pasón. La vía de corte, ya la vimos. La vía de corte, en definitiva, es lo mismo, la misma ecuación de la vía de corte que la cuerda. Y después tenemos los problemas tridimensionales. Los problemas tridimensionales que se corresponden con lo que se llama problema de LAM. Fue LAM el primero que lo resolvió hace más de un siglo. Y básicamente lo que hace es trabajar con funciones de tensión. Entonces fíjense que en los problemas de LAM aparece otra vez el Vilaplaciano y la derivada segunda respecto del tiempo, pero me aparecen acá dos funciones de tensión en el problema de LAM plano o el problema de LAM con simetría de revolución. Y en esas funciones de tensión aparecen ondas que van a ser las ondas transversales y las ondas longitudinales que aparecen en un sólido tridimensional. Donde está el modo de elasticidad transversal y la densidad del material. Y todos estos son problemas donde la ecuación diferencial que aparece tiene la derivada segunda de alguna manera de los desplazamientos o de la función de tensión. Después tenemos las estructuras de flexión. Las estructuras de flexión ustedes saben que aparece la derivada cuarta. Entonces, por ejemplo, en una viga de flexión acá voy a tener la derivada cuarta en vez de la derivada segunda. Y en vez del signo menos acá voy a tener el signo más. Ya vamos a ver que esto tiene algunas particularidades. La primera particularidad que tiene esto es que, ojo, que este C que está ahí ese no es una velocidad. El C en la viga de flexión no es una velocidad de propagación de onda. Ya vamos a ver qué significa eso, por qué y demás. Y la versión en más dimensiones de la viga de flexión es la placa. Entonces, por ejemplo, la placa circular tendrá esta ecuación diferencial que está acá. En vez de la derivada cuarta tendré el vilaplasiano de los desplazamientos. Bueno, todo eso lo vamos a ver en el resto del curso. Todas estas ecuaciones las vamos a resolver. Y entonces lo que yo quiero ver ahora es darle generalidad. ¿Qué quiere decir darle generalidad? Que le voy a mostrar todas las formas de solución que tienen los problemas de dinámica, de vibraciones en medios continuos. ¿Y cuáles son las distintas formas de aproximarse a resolver el problema? Siempre, como todos estos, fíjense que todas las ecuaciones diferenciales de todos los problemas son de la misma forma. Así que la aproximación a resolverlo también podrá ser de formas parecidas. Entonces, ¿Cuáles son los métodos de solución que tengo para resolver una ecuación diferencial de este tipo? Que algunos ya lo hicimos. Todos los métodos, si uno los mira, consisten en distintas formas de separar las variables X y T. Todos los problemas de dinámica de estructuras son en variables de espacio y variables de tiempo. Y los métodos de solución consisten en separar la variable de espacio de la variable de tiempo. Todos son de la misma forma. Y se hace de distinta manera. Uno es el método de las transformadas. En el método de las transformadas, yo puedo hacer de distintas formas. Puedo usar la transformada de Fourier en el espacio. Es decir, pasar de la variable X a una variable Z y usar también la transformada de Laplace en el tiempo. es decir, que la variable tiempo la voy a reemplazar por la variable S. O también puedo hacer al revés. Puedo aplicar la transformada de Fourier en el tiempo. Entonces, la variable T la transformo en una variable omega y después aplicar la transformada de Laplace en el espacio. Nosotros vamos a ver todos estos casos que están acá. Lo vamos a ver. Después, haciendo la correspondiente antitransformada, volvemos a la solución original. Otro método es el método de las características que finalmente se usa para la propagación de ondas que es el que vieron en la clase pasada con Ali. El método de las características consiste en hacer un cambio de variables de tal manera que plantee la ecuación diferencial en forma canónica. El planteo de la ecuación diferencial en forma canónica me permite al hacer el cambio de las dos variables simultáneamente resolver el problema a lo largo de las curvas características. Resolver el problema a lo largo de las curvas características me permite descomponerlo en una ecuación diferencial ordinaria y en seda y una ecuación diferencial ordinaria en esta. Y como ustedes vieron en el caso del pilote eso le permitía resolverlo a través de la curva característica a veces me permite resolver el problema como si tuviera una sola dimensión. el otro método de resolución que ustedes vieron es el análisis modal. El análisis modal es otra manera de dividir en el espacio y en el tiempo. En el análisis modal lo que se hace es se determinan los modos de vibración en el espacio y después con eso resuelvo ecuaciones diferenciales en esas coordenadas generalizadas pero son ecuaciones diferenciales ordinarias en coordenadas generalizadas que son las de la de la base de la forma de escribir el problema en la base de los modos de vibración son coordenadas ecuaciones diferenciales ordinarias coordenadas generalizadas en la variable tiempo. Ese es el análisis modal. Y después finalmente está el análisis en el dominio de la frecuencia que consiste en lo siguiente combinar la transformada de Fourier en el tiempo y resolver en el espacio la ecuación diferencial. porción diferencial ordinaria en el espacio. Todos estos métodos nosotros los vamos a aplicar. Así que cuando veamos algunos yo voy a hacer referencia a este resumen que escribí aquí. Bueno tipos de carga nosotros vamos a indicar las cargas concentradas con esta función delta y es decir una carga concentrada en x igual a a la puedo escribir como una delta de y la puedo escribir como una carga distribuida la puedo escribir como dos la resta de dos funciones de salto. Eso en el espacio y en el tiempo tengo distintas acciones que voy a escribir acá. Acción armónica la acción armónica en el tiempo va a ser si es una carga concentrada como está indicada ahí una carga concentrada en A va a tener como una carga armónica cuando la multiplique por E a la I omega t de frecuencia omega las cargas impulsivas en el tiempo la voy a escribir carga concentrada en el espacio y una carga impulsiva en el tiempo quiere decir que tengo dos delta de y una por el espacio y otra por el tiempo como está indicado cargas periódicas cargas concentradas periódicas entonces tengo la carga concentrada en el espacio y una carga periódica quiere decir que yo voy a aplicar un montón de estas cargas en el tiempo que lo puedo escribir así es una sumatoria de n igual cero hasta infinito de deltas de Dirac donde t sub cero es el espacio entre esas cargas esos golpes que voy dando en el tiempo esa carga periódica es una sucesión de golpes en el tiempo un pulso el pulso en el tiempo fíjense que en el espacio nunca cambia esto en el espacio sigo teniendo una carga concentrada pero en el tiempo esto lo voy a indicar con la función delta b de t que va a ser esa función que está ahí y la función escalón en el tiempo es la función concentrada en el espacio que va a multiplicar a esa función escalón u de t menos b vale cero hasta que llego al punto b y después vale 1 esa es la función escalón alguna cuestión que me interesa que vean son las unidades porque a veces resultan un poco confusas las unidades cuando aplico el marcar con estas cargas fíjense que cuando yo integro en el espacio una función p asterisco de x pero es una carga concentrada la integral me tiene que dar kilonewton si la integral me tiene que dar kilonewton este delta de x menos a tiene que tener unidad de 1 sobre metro para que al integrar por metro pueda obtener los kilonewton así que lo que les quiero mostrar acá es que esta delta de vira tiene unidades tiene las unidades de lo que está ahí entonces si yo tengo esta integral que está acá de una fuerza en el tiempo en un infinitésimo que dura ese delta de t el resultado de esta integral es kilonewton por segundo para que me dé kilonewton por segundo este delta de t tiene que tener como unidad uno este uno sobre segundo ¿por qué? porque lo voy a estar multiplicando por este diferencial de t entonces al multiplicar por el diferencial de t que es segundo tengo que eliminar los segundos para que me quede la unidad que quiero finalmente una carga armónica tiene las unidades de la carga kilonewton una carga de pulso tiene que dar kilonewton por segundo quiere decir que como lo estoy multiplicando este 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 por por segundo y p de t está en kilonewton el valor que tiene esta función pulso que está acá es sin unidades bueno así que esto es un cuidado que hay que tener porque si no después cuando usan madcard no les no les dan las unidades quieren después lo estudian un poquito pero básicamente depende de lo que estoy haciendo acá con estas diferenciales que me aportan un unidad bueno repaso de las transformadas entonces otra vez transformada de Laplace transformada de Fourier la transformada de Laplace va entre cero e infinito y acá no tiene el complejo y transformada de Fourier va entre menos infinito e infinito y acá va un número complejo y después tenemos la transformada finita de Fourier la transformada finita de Fourier es el desarrollo en serie de Fourier fíjense que esto que escribí acá es simplemente el desarrollo en serie de Fourier de una función eso lo vamos a escribir como transformada finita de Fourier y en vez de tener una coordenada s o una coordenada s la transformada finita de Fourier depende de enteros son los distintos valores de los armónicos que están implicados ahí así que esto es lo que vamos a indicar como transformada finita de Fourier antes de avanzar con las otras antitransformadas tengo la variable s la antitransformada me devuelve la original siempre las antitransformadas esas que están ahí salen de las tablas digamos de lo que decimos en la clase pasada la antitransformada de Fourier tiene esta expresión eventualmente uno puede tratar de calcularla la transformada finita de Fourier la antitransformada finita de Fourier es simplemente el desarrollo en serie la antitransformada finita de Fourier es un desarrollo en serie entonces ¿qué va a pasar acá? ya se van a dar cuenta cuando hagamos un ejemplo que en los casos discretos que es cuando puedo usar transformada finita de Fourier siempre voy a poder resolverlo de esta manera porque siempre voy a poder aplicar esa antitransformada en cambio estas antitransformadas no siempre existen entonces a veces es difícil pero esta es una sumatoria siempre va a existir bueno ¿qué pasa cuando tengo simetrías de revolución? bueno cuando tengo simetrías de revolución aparecen otro tipo de transformadas que son la transformada de Henkel la transformada de Henkel de orden alfa que tiene este formato la transformada de Henkel de orden alfa en vez de tener un exponencial tiene acá metido estas funciones de Bessel las funciones de Bessel siempre aparecen en los problemas con simetrías de revolución las funciones de Bessel son la solución de una ecuación diferencial las transformadas de Bessel de primera clase y de segunda clase que están ahí son la solución de esta ecuación diferencial R cuadrado derivada de la segunda de W respecto de R dos veces más R por la derivada de W respecto de R más R cuadrado menos alfa cuadrado por W igual a 0 cuando tengo un problema con esa ecuación diferencial que aparece muchas veces en problemas con simetrías de revolución como vamos a ver la solución son las ecuaciones de Bessel las funciones de Bessel de primera y de segunda clase que ustedes tienen en el MatCAD y en el MatLab son estas que están acá y que tienen esta forma funciones de Bessel de primera clase y funciones de Bessel de segunda clase y después están las funciones de Bessel de tercera clase que son una combinación lineal con el número complejo y de las dos anteriores estas son las funciones de Bessel de tercera clase y después están las funciones de Bessel modificadas que son la solución de esta ecuación diferencial R cuadrado derivada segunda de W respecto de R cuadrado más R por la derivada de W respecto de R menos R cuadrado más alfa cuadrado fíjense que hay un problema con los signos acá que me llevan a las funciones de Bessel o las funciones de Bessel modificadas cuando nosotros trabajemos con estas cosas cuando tengamos lleguemos a esta ecuación diferencial terminaremos en una función de Bessel y si llegamos a esta ecuación diferencial serán las funciones de Bessel modificadas y la antitransformada de las funciones de Bessel es esta pero también hay una transformada finita de Henkel la transformada finita de Henkel no va entre cero e infinito sino como se indica acá integra en radio y la antitransformada otra vez igual que en el caso de la transformada finita de Fourier es una serie y por lo tanto esta siempre la voy a poder calcular eso aparece en vibraciones de tanques circulares placas circulares etc bueno esas son las transformadas todas estas transformadas tienen propiedades útiles fundamentalmente con la derivada entonces la transformada de Laplace tiene esta cuestión con la derivada primera y la transformada de Fourier esta otra la diferencia entre las dos es que no aparece acá esos términos con la función en el valor de t igual a c bueno y si yo hago la derivada enésima finalmente la forma que tienen las transformadas de Laplace de las derivadas es esto que está acá por eso yo puedo resolver ecuaciones diferenciales que se transforman en resolver ecuaciones algebraicas porque transformo las derivadas en polinomios y por eso lo puedo resolver la transformada finita de Fourier no está en todos los casos pero si tengo la transformada finita de la derivada segunda que me va a ser de utilidad y la de Henkel lo mismo no tengo todos los casos pero si tengo transformada finita de Henkel en derivadas segundas de Henkel en general y de Henkel finita que tiene esta expresión en todos los casos puedo tener teorema de convolución que siempre es de este tipo y esto es lo que usé hace un ratito la antitransformada de una función por e a la menos a por s de acuerdo al teorema de convolución es esta integral y por lo tanto me queda la función de t menos a por el este por esta función escalón es decir esto lo usé hace un ratito cuando estuvimos viendo el caso de la propagación de el viaje de una onda cuando tengo una carga viajera también bueno y de la misma manera puedo demostrar esta antitransformada que está acá y que también usaremos en su momento bueno y acá es como una tabla de integrales hay algunas transformadas útiles de Laplace de Fourier y finita de Fourier así que los problemas que yo resuelve por transformadas puedo venir a esta tabla todas estas transformadas las demostré en algún momento y también estas las demostré y la transformada finita de Fourier es un desarrollo en serie así que también son muy fácilmente demostrables así que esto es simplemente una transformadas útiles que vamos a usar en el curso bueno solución para las cargas armónicas entonces supónganse que yo tengo una carga armónica en coordenadas cartesianas y tengo que resolver mi problema clásico que está acá derivada segunda de W respecto de X dos veces la cuerda ¿no? menos 1 sobre C cuadrado por la derivada segunda de W respecto de T dos veces igual a menos la carga exterior dividido el esfuerzo axial en esa cuerda bueno si yo escribí si es una carga armónica yo puedo escribir la solución como armónica de la misma frecuencia de los medios eso me permite pasar de las derivadas parciales inmediatamente a derivadas ordinarias cuando reemplazo de la I omega T me queda lo siguiente derivada segunda de F de X respecto de X dos veces más respecto del tiempo me va a quedar el I cuadrado por omega cuadrado por eso me queda más la frecuencia omega cuadrado sobre C cuadrado por la función F de X igual a menos P de X sobre el esfuerzo en la barra S así que ahora tengo una ecuación ordinaria y lo que voy a hacer para resolverlo es aplicar en el punto 1 de lo que hice acá el punto 1 fue proponer una solución armónica el punto 2 va a ser aplicar la transformada de Fourier a ambos miembros de esa ecuación entonces tengo F segunda de X más omega cuadrado sobre C cuadrado por F de X igual a menos P de X sobre S y a esto que está acá le aplico la transformada de Fourier en X entonces la transformada de Fourier de la derivada segunda será menos S da segunda por F por la transformada de Fourier de la función más omega cuadrado sobre C cuadrado por la transformada de Fourier de la función igual a menos la transformada de Fourier de la carga transformando en el espacio dividido S y por lo tanto el problema está resuelto en mi variable S da transformada de Fourier estoy aplicando acá paso del espacio a la variable S da entonces acá está resuelto porque acá tengo menos transformada de Fourier en mi nueva variable dividido el esfuerzo en la cuerda y acá me quedó omega cuadrado menos dividido C cuadrado menos esa variable S da al cuadrado así que esa es la variable F y si veo lo que tengo acá la función W la función de desplazamiento es la función la transformada de Fourier de la transformada de Fourier de la función F por E a la I omega T entonces el tercer paso que tengo que hacer acá es la antitransformada de Fourier que me lleve de la variable S da otra vez a la variable del espacio y esto será entonces calcular la función W como antitransformada de Fourier 1 sobre 2 pi integral entre menos infinito e infinito de la función omega tilde de Seda por E a la I Seda por X integro en Seda me da la función de Seda y esta para los que hicieron análisis 3 esta antitransformada integral impropia se resuelve con el teorema de los residuos y si tuviera coordenadas polares el proceso sería similar yo tendría que en carga armónica en coordenadas polares reemplazaría de esta manera y finalmente me queda un problema de paso derivadas parciales a resolverlo en derivadas totales y este es el que resuelvo con transformada de Fourier en el espacio en el tiempo lo resuelvo porque es armónico si fueran coordenadas cilíndricas como ocurre en suelos bueno el problema también tiene el mismo proceso de solución entonces los problemas estos son armónica multiplico por e a la i omega t y después voy al espacio con la transformada de Fourier y la antitransformada de Fourier bueno ahora vamos a ver eso lo vamos a aplicar cuando veamos las vibraciones en suelos ahora vamos a ver el método de solución para carga impulsiva ahora lo que tengo es en el espacio en el tiempo no tengo una carga armónica sino que tengo una carga impulsiva y entonces como voy a resolver esto esto lo voy a resolver así este es el proceso que voy a seguir acá voy a aplicar los métodos de las transformadas y este es el que uso para las vibraciones de la cuerda sometida a un golpe entonces voy a aplicar la transformada de Fourier en el espacio después voy a aplicar la transformada de laplace en el tiempo después voy a aplicar la antitransformada de laplace en el tiempo y después voy a aplicar la antitransformada de Fourier en el espacio ese es el el proceso que voy a hacer este acá para resolver este problema entonces qué cosa vamos a recordar que la transformada de laplace de la función delta de Dirac es igual a 1 entonces vamos a empezar a resolver este problema aplico la transformada de Fourier en el espacio de esa función que está ahí me queda menos c de al cuadrado transformada de Fourier en el espacio menos 1 sobre c cuadrado derivada segunda de la transformada de Fourier en el espacio respecto de t dos veces igual a menos la transformada de Fourier en el espacio por la función impulso que estoy conteniendo que es delta de t dividido el esfuerzo en la cuerda ahí hice el primer paso que me saqué del tiempo el espacio ahora me voy a sacar del medio el espacio ahora voy a sacar el tiempo para eso hago una transformada de laplace en el tiempo así que aplico c de al cuadrado la transformada de Fourier en el espacio y ahora aplico la transformada de laplace en el tiempo acá me va a quedar cuando haga eso c cuadrado sobre c cuadrado por la transformada de laplace transformada de Fourier en el espacio transformada de laplace en el tiempo y acá me va a quedar la transformada de Fourier en el espacio de la carga dividido el valor en la cuerda porque la transformada de Fourier de delta de t es igual a 1 así que esa es la ecuación resultante con lo cual el problema en mis nuevas variables está resuelto la función doble transformada es igual a la transformada de Fourier en el espacio de la carga dividido la fuerza en la cuerda multiplicado por c sobre s y lo voy a escribir de una manera especial que va a multiplicar a c por seda dividido c por seda al cuadrado más ese cuadrado lo escribí así para poder hacer fácil la antitransformada de laplace porque así como está escrito yo puedo sacar la antitransformada de laplace fácilmente entonces me queda que la antitransformada de Fourier haciendo la antitransformada de laplace la antitransformada de Fourier donde me desapareció s para volver al tiempo t va a ser igual a esa transformada dividido a s por c sobre s y la fíjense que yo estoy antitransformando laplace acá entonces acá esta es la variable bueno eso que está ahí esa antitransformada de laplace es igual al seno de c por seda por t me volvió pasé de la variable s a la variable t bueno y ahora hasta acá llegué con seda así que ahora hago la antitransformada de Fourier para volver a mi espacio original así que en x hago la antitransformada de Fourier y la función solución a este problema es 1 sobre 2 pi por la integral entre menos infinito e infinito de la transformada de Fourier dividido a s por c sobre seda por el seno de c por seda por t por e a la menos y seda x integro en seda y me queda la función de x y de t que estoy buscando bueno esto que acabo de resolver es para medios infinitos digamos así vamos a ver qué pasa si tengo un medio finito donde en vez de aplicar la transformada de laplace aplico la en vez de aplicar la transformada de Fourier aplico la transformada finita de Fourier que es lo que voy a hacer entonces vamos a ver el problema de las vibraciones de cuerdas ecuación diferencial de las vibraciones de cuerdas todo esto lo tenía visto antes lo vimos en la parte de la clase anterior es esto eso es las ecuaciones de equilibrio de las vibraciones de cuerdas todas edas las Bueno, esto que está acá es lo que habíamos visto al principio. Bueno, entonces ahora yo voy a resolver la vibración de cuerda para una cara concentrada e impulsiva. Yo voy a hacer esto porque yo voy a demostrarles cómo puedo, pegándole un golpe a un oveque, saber cuál es la tensión que tiene ese oveque. Ese es el objetivo de lo que voy a hacer ahora. Un oveque, una rienda de mástil, pegándole un golpe, yo quiero saber cuál es la tensión que tiene esa rienda, ese mástil midiendo aceleraciones. Entonces voy a resolver el problema como vimos recién. Esa es la ecuación diferencial. La carga es una carga impulsiva. Entonces yo la voy a resolver aplicando sucesivamente transformadas de Fourier y transformadas de Laplace. La diferencia con lo anterior es que el medio es finito. Como el medio es finito en el espacio, yo no voy a aplicar una transformada de Fourier infinita. Voy a aplicar la transformada finita de Fourier en el espacio. Entonces la transformada finita de Fourier en el espacio tiene esta expresión, esta expresión es la transformada, esta expresión es la transformada de la derivada segunda, y la antitransformada finita de Fourier tiene esta expresión en general y la transformada finita de la función delta de Vigrat, esa expresión es la expresión. Bueno, entonces ahora voy a resolver mi problema. ¿Cómo lo voy a hacer? Como antes. Primer paso, transformada finita de Fourier en el espacio. Segundo paso, transformada de Laplace en el tiempo. Tercer paso, antitransformada de Laplace, antitransformada... Antitransformada de Laplace en el tiempo. Cuarto paso, la antitransformada finita de Fourier en el tiempo. Y después voy a hacer un quinto paso, que es... Voy a tratar de expresar la solución en el dominio de la frecuencia. ¿Por qué trato de expresar la solución en el dominio de la frecuencia? Porque yo voy a hacer... Voy a utilizar para analizar el problema la transformada finita de Fourier para ver cómo puedo encontrar las frecuencias propias mirando la respuesta a ese golpe. Bueno, ya vamos a ver eso. Entonces, empecemos por resolver con la transformada finita de Fourier en el espacio. Transformada finita de Fourier en el espacio, ¿de qué? De mi ecuación diferencial, que es esta que está acá. Así que escribo la ecuación diferencial. Esta la quiero resolver con sucesión de transformadas. Lo primero que hago entonces es transformada finita, que voy a indicar de esta manera, de la función en el espacio. Y en vez de p, de x y de t, voy a poner la función que tengo, que es esta. Esa es la carga. Transformada de Fourier en el espacio. Lo que está en el tiempo, no se toca. Así que, ¿cómo me queda esto? Esto me queda así. Transformada finita de Fourier, quedamos recién en que era mpi sobre l al cuadrado. Por la transformada, en vez de una variable, me queda esa variable entera m. Menos 1 sobre c al cuadrado por la derivada segunda del W tilde de m, ahora respecto del tiempo, dos veces. Igual a menos p asterisco, acá me falta la s abajo. Menos p asterisco sobre s, por delta de x menos a, transformada de, finita de Fourier de delta sobre x menos a, es 2 sobre l, por el seno de m pi, por a sobre l. por delta de t. Y esto es con m igual 1, 2, 3, todos los enteros. Bueno. Así que, yo ya resolví en el espacio. Ahora voy a resolver en el tiempo. Para resolver en el tiempo, aplico la transformada de la plaza a la expresión que tengo ahí adelante. Entonces, estoy transformando la plaza en el espacio. Así que acá tengo menos m pi sobre l al cuadrado, que es una constante. Esto que tengo acá, lo tengo que transformar a la función, me va a quedar una función de s, al pasar del espacio al tiempo. Si la transformada finita de Fourier en el espacio, es lo mismo que pasar la coordenada x a m. Y acá estoy pasando la coordenada t a s. Bueno. Así que, del otro lado voy a tener, cuando hago la derivada segunda, me va a quedar s al cuadrado sobre c al cuadrado. Y acá me va a quedar la doble transformada de m y de s. Igual a menos p asterisco sobre s. Y la transformada de la plaza, de la función de t a de Fourier, que es igual a 1. Así que acá me queda 2 sobre l, por el seno, de m pi por a. sobre l. Bueno. Digamos, el problema en mis nuevas variables está resuelto. Porque ahora es un problema algebraico. Así que la doble transformada, finita de Fourier y de Laplace, es igual a p asterisco sobre s, que multiplica a 2 sobre la longitud de esa cuerda, por el seno, de m pi por a sobre l, dividido m pi sobre l al cuadrado, más s cuadrado sobre c cuadrado. Bueno. Hasta ahí estamos. Ahora tengo que empezar a antitransformar para volver a mis variables originales. La antitransformada de Laplace me manda otra vez en sentido contrario de s y me vuelve a traer el tiempo. Y yo para hacer eso recuerdo que la transformada de Laplace, del seno por aporte, es esto que está ahí. Entonces voy a tratar de escribir a la derecha algo así para poder escribir el seno, este, volver a escribir el problema en términos del tiempo. Así que voy a hacer eso. empiezo acá. Vengo con lo que acabo de encontrar con las dos transformadas como solución tengo eso que está ahí. Entonces lo que hago ahora es lo siguiente. Voy a multiplicar por ese cuadrado arriba, por c cuadrado arriba y abajo para tratar de poner las cosas que se parezcan a eso. Entonces multiplico por c cuadrado acá, por c cuadrado acá y este lo puedo sacar. Fíjense que lo que estoy buscando es que me aparezca solito acá el s cuadrado, solito acá el s cuadrado para poder hacer esa antitransformada. Entonces ahora esto es igual. Lo escribo de esta manera, un poquito más. P asterisco sobre s, 2 sobre l seno de m pi por a sobre l por c cuadrado y ahora y ahora escribo así. C por m pi sobre l acá c por m pi sobre l acá múltiple que y dividí por eso y acá abajo mantengo esto que estaba acá. yo lo voy a poner rojo para que se note qué es lo que estoy multiplicando y dividiendo para que nada cambie. Bien. Ahora, llegado a este punto entonces yo ahora sí puedo escribir esto así. poquito de álgebra y lo puedo escribir así. p asterisco sobre s 2c sobre m pi seno de m pi por a sobre l y a esto voy a hacer lo siguiente. c por m pi sobre l sobre c c por m pi sobre l al cuadrado más s cuadrado. Entonces a todo esto que está acá lo llamo a por lo tanto esto que está acá será a cuadrado. Así que de esa manera yo puedo escribir ahora sí lo puse en estos términos así que yo ahora escribo la antitransformada de la plaza. La antitransformada de la plaza me volvió el tiempo a la expresión y será p asterisco sobre s por 2 veces c sobre m pi por el seno de m pi por a sobre l por el seno de c por m por pi por t sobre l. Bueno así que ya tenemos escrito la antitransformada de la plaza y la antitransformada finita de Fourier siempre la puedo escribir porque se acuerdan que la antitransformada finita de Fourier era la suma de los términos de la serie entonces la antitransformada finita de Fourier es la sumatoria de m igual 1 hasta infinito de todo esto que está acá y lo que me falta ponerle es el seno de m pi x sobre l bueno esta es la solución de los desplazamientos de una cuerda finita una cuerda de longitud L a un golpe en A y ahora todavía voy a expresar la la solución en el dominio de la de la frecuencia pero antes de 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 avanzar con eso le voy a a poner este voy a hacer lo siguiente como yo voy a trabajar con aceleraciones en vez de con desplazamientos porque lo que voy a poner la este a medir son acelerómetros yo voy a calcular la derivada segunda de esa respuesta entonces la derivada segunda respecto del del tiempo son las aceleraciones vamos a indicarla las aceleraciones va a ser igual a lo siguiente menos estoy derivando dos veces respecto del tiempo menos la sumatoria de M igual 1 hasta infinito y que va a aparecer de nuevo acá será P asterisco sobre S y va a aparecer esto que está acá estoy derivando respecto del tiempo dos veces así que el C por M pi sobre L me va a aparecer al cuadrado así que me va a aparecer acá dos veces C al cubo por pi sobre L cuadrado por M y después repite todo lo que está acá la derivada segunda respecto del tiempo me da eso quiere decir que las aceleraciones van a tener esa expresión cuando le pegue un golpe a la cuerda y ahora voy a hacer lo siguiente voy a expresar la solución en el dominio de la frecuencia fíjense que antes yo en el tiempo hacía transformada de la plaza ahora lo que voy a hacer es en el tiempo transformada de Fourier para encontrar la solución en el dominio de la frecuencia así que voy a hacer la transformada de Fourier en el tiempo para hacer la transformada de Fourier en el tiempo hay que recordar la transformada de Fourier de la función seno que es esos dos de Dirac que están ahí entonces voy a tomar mi ecuación diferencial que tengo acá es decir mi respuesta en términos de aceleraciones tengo ahí y le hago la transformada de Fourier en el tiempo entonces cuando le haga la transformada de Fourier en el tiempo acá queda todo igual salvo que me va a cambiar esto tengo que hacer la transformada de Fourier de esto así que al hacer la transformada de Fourier de eso que me va a quedar pi por i así que acá voy a tener que poner pi al cuadrado acá me va a quedar el número complejo i y ahora tengo que hacer la transformada de Fourier que tengo acá así que va a ser el delta de Dirac calculado a la frecuencia omega menos a pero a es c por m pi sobre l menos delta omega más c por m pi sobre l bueno esa es la la función que ahora me quedó acá lo que hice fue pasar de la variable tiempo al dominio de la frecuencia así que acá ya no es más esto sino que acá me va a aparecer frecuencia omega entonces ese es un número complejo y yo estoy en general lo que voy a obtener cuando haga el análisis en el dominio de la frecuencia con mi acelerómetro será el módulo el módulo al cuadrado y el módulo al cuadrado entonces es lo mismo que multiplicar la función derivada por el complejo conjugado de la transformada de Fourier de W segunda por el complejo conjugado de la transformada de Fourier de W segunda y el resultado de hacer eso será dos veces y acá me va a quedar p asterisco sobre s 2c al cubo 2c al cubo y cuadrado sobre l cuadrado por la sumatoria de m igual 1 hasta infinito de m por el seno de m pi a sobre l por el seno de m pi x sobre l por delta la función delta de Dirac calculada en omega menos c m pi sobre l al cuadrado bueno conclusión entonces si yo ahora dibujo esa solución dibujo el módulo de las aceleraciones en el dominio de la frecuencia que miro con mi acelerómetro yo voy a encontrar que tengo que tener picos tengo picos en frecuencias separadas c por m pi sobre l es decir frecuencias separadas c por pi sobre l porque desde antes sabemos que m es 1 2 3 etc así que cuando yo haga el análisis de Fourier de lo que haya medido en mi ovenque voy a tener que ver algo parecido a esto quiere decir que la diferencia entre dos picos la diferencia entre dos picos va a ser igual a c por pi sobre l quiere decir que como c es la raíz de s sobre mu esta diferencia de frecuencias que yo voy a leer en mis resultados la puedo calcular como c por pi sobre l es decir como s raíz de mu sobre pi sobre l y de acá y de acá sale esta expresión el esfuerzo en el ovenque el esfuerzo en la cuerda el esfuerzo en la rienda de ese mástil es simplemente la masa por unidad de longitud de la cuerda o de la rienda o del ovenque multiplicado por la delta de frecuencias que leí multiplicado por la longitud del cable sobre pi al cuadrado quiere decir que si yo sé cuánto pesa el cable que lo sé y sé cuál es la longitud total que tiene el cable que lo sé yo puedo calcular con muy buena precisión la fuerza que tiene en ese momento ese ovenque y eso me permite saber a qué fuerza tengo que cuando hago un cálculo de estos mástiles o de puentes yo tengo que saber a qué fuerza tengo que pensar ese ovenque la manera más fácil más eficiente y más confiable de medir esa fuerza es hacer un análisis como este entonces ustedes tienen ahí un problema real que es que medimos en Zárate brazo largo golpeando ahí esos ovenques pegándole un golpe y lo que hicimos es primero el cálculo teórico entonces con el cálculo teórico teniendo como datos la longitud del cable donde tengo puesto el acelerómetro y donde golpeo y la masa por unidad de longitud de ese cable nosotros si supiéramos cuál es el esfuerzo teórico podemos sacar resolver este problema que lo único que hice fue escribir las ecuaciones y fíjense que teóricamente se obtiene esos delta de Dirac que están expresados ahí cuando yo escribo voy a a escribir después la transformada de de Fourier de eso fíjense que esto es en el dominio del tiempo dominio del tiempo teórico se ve muy claro aparecen esos golpes ya van a ver que en la realidad eso es mucho más confuso la realidad pero en el dominio de la frecuencia esta es la transformada de Fourier para llevar al dominio de la frecuencia la solución del dominio del tiempo que tienen acá hasta acá es todo teórico encuentran esto que está acá entonces estos valores que están ahí son el módulo de la transformada de Fourier de las aceleraciones y estas deltas que están acá son el delta omega que me permite calcular la fuerza en el OVN y ahora vamos a mediciones reales estas son mediciones reales cuando yo voy a las mediciones reales no veo esto que está acá eso no se ve en las mediciones reales porque hay varias ondas que vienen rebotan etcétera que no no voy a ver eso tan limpio como está ahí lo que voy a ver cuando hago las mediciones reales es esto esto es lo que veo de aceleraciones hay cierto ritmo acá pero es difícil de obtener el análisis que estoy haciendo entonces cuando yo a esto que son las mediciones reales lo que está ahí son mediciones reales cuando yo estas mediciones reales le hago la transformada de Fourier obtengo esto claramente en la transformada de Fourier aparecen los picos que yo espero estos que están acá que son teóricos en la realidad se manifiestan de esta manera entonces cuento acá los picos calculo el delta de frecuencias y puedo saber cuánto vale la fuerza en el OVENG bueno ¿tienen alguna pregunta? no 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 está bien no está bien bueno así que lo que vimos hoy es las ecuaciones diferenciales de equilibrio dinámico tienen toda una misma estructura matemática por lo tanto todas son pasibles de ser solucionadas con las mismas herramientas y hoy vimos una herramienta que es la aplicación sucesiva de transformada finita de Fourier en el espacio y transformada de la plaza en el tiempo y esto nos da muy bien la explicación de cómo tengo que hacer para medir frecuencias propias en OVENG entonces lo voy a dejar con Ale y a ver cómo hacemos la transferencia acá porque estoy usando mi celular de la plaza en el espacio Gracias.